¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy Droy y bueno, pues continuando con esta ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos toca turno de hablar de un debut, del debut de un proyecto polaco llamado Nervus que lleva el título de Akiesense, espero estarlo pronunciando bien este Akiesense nos entrega 51 minutos, 8 canciones, sale de forma independiente y ok, ¿de qué va este trabajo presentación? en primera y desde ahorita te lo digo así, es un trabajo de avanzada que realmente se luce bastante honestamente creo que es un trabajo que vale mucho la pena, que de hecho lo estuve yo barajeando de entenderlo tal vez como por ejemplo mi recomendación anual que hago prácticamente cuando cumple un año más el canal pero honestamente creo que vale más la pena que sea comentado porque y que realmente salga antes este video porque creo que es un trabajo gigante realmente creo que para hacer una producción, incluso un debut como lo digo, es realmente un trabajo que yo creo que hasta podría decirte envidiable porque honestamente es una joya, una maravilla dicho ello, ok, un trabajo de avanzada pero dentro de qué línea va o dentro de dónde lo podría yo familiarizar o dentro de qué lo podría yo catalogar ok, nos va a estar presentando Nervus en este primer larga duración un Black Death Metal, sí, va a ser disonante pero que también va a ser experimental y que honestamente va a ser envidiable porque honestamente la producción de forma general o si lo quieres el resultado final es perfecto, honestamente creo que es lo primero que dices cabrón, cómo puede ser esto una producción que sea en primera o en primera larga duración y en segunda, y esto es algo que me brincó bastante es que es un proyecto de una sola persona que de verdad, incluso yo pensaba que dije Dios, aquí ha de haber gente, músicos, incluso tal vez de bandas de metal extremo, tal vez dentro de la línea de avanzada es una super banda, porque la neta lo que nos están presentando es una joya, ¿no? y no, realmente doy cuenta que es el proyecto de una sola persona se llama Aaron Ciesielski, espero haberlo pronunciado bien pero, que él es el genio detrás de Nervus, ¿no? y que, bueno, pues esta es su presentación realmente aquí creo que, como lo digo, es un trabajo sí de avanzada pero tal vez, diciéndolo así un trabajo de avanzada que sabe entregarte líneas realmente exquisitas un trabajo que sabe materializar, incluso dentro de su sonido y obviamente los recursos que utiliza pues, esa personalidad que muchas veces escasea y no solamente dentro de las bandas de death metal o de death black metal más ortodoxas sino incluso hoy en día dentro de las bandas que te están presentando death black metal disonante o sea, realmente este proyecto se sabe lucir por sí solo nos va a estar brindando, sí, estas disonancias como lo digo con también un trabajo estructural bastante distinto que tiene mucha movilidad y ojo, tal vez no la movilidad entendiendo que va a ser un trabajo que te va a presentar casi casi desde momentos tech death hasta práctica, bueno, obviamente diciendo en rapidez como momentos prácticamente doom no, no llegando a ello, siempre mantiene esa línea de black death pero que el trabajo estructural es bastante distinto y lo notas enseguida al momento de estar escuchando el trabajo y que se va a distinguir incluso dentro de sus líneas porque son distintas a lo que usualmente nos presenta el black death donde obviamente la velocidad es el centro del trabajo y aquí no lo va a ser aquí realmente va a estar ganando más no solamente dentro de sus líneas sino incluso hasta en las atmósferas que nos va a presentar porque el trabajo oralmente no solamente se siente enriquecido sino que incluso hasta te atrapa o sea, te engancha a que sigas escuchando equiescense güey, desde ahí sabes que este es un trabajo ganador o cuando menos para mí me parece que es este tipo de trabajos que luego es lo que yo estoy buscando un trabajo que si puedas decir güey, suena a que tiene personalidad a que tiene una idea en este caso el músico y que lo sabe explotar y lo aterriza muy bien en su álbum y efectivamente creo que es así de forma instrumental ok tendremos la fuerte bastante fuerte presencia en las guitarras obviamente en las guitarras disonantes así como incluso no solamente por las mismas notas que están muy bien explotadas pero súmale que aparte de las notas que sabe manejarlas nos va a estar entregando líneas o formas distintas a lo que usualmente escuchas dentro de Black Death y que incluso hasta dentro de sus formas es donde das cuenta que el trabajo es distinto va a ser un trabajo intrincado que si, las guitarras no se van a centrar únicamente en velocidad realmente no incluso comparado con otro tipo de trabajos dentro de Black Death el trabajo tampoco es tan veloz pero como lo digo gana mucha intrincación por la idea que nos presenta el músico obviamente también me parece que muchas de sus líneas resaltan porque son bastante interesantes y que siempre va a estar explotándolos de muy buena forma o sea realmente sus estructuras no te las va a estar repitiendo una y otra y otra no, o sea realmente las pistas también por parte de las guitarras por parte de la puerta de la guitarra encuentras que hay mucha idea también dentro de las pistas hay cierta movilidad que ok, tal vez nunca se va a separar de ese sentido aura de ese sentido de línea de Black Death pero no implica que siempre tenga que manejar las mismas líneas o las mismas estructuras para nada y este es el ejemplo claro de que no es necesario que siempre lo explotes así junto a la guitarra también vamos a tener la puerta de la batería que ok si hay momentos en los cuales vas a encontrar un Blast Beat pero ni siquiera va a ser en donde se va a centrar el trabajo de hecho creo que tiene muchos momentos en los cuales la velocidad va hacia abajo velocidad un poco más lenta que tal vez no llega al punto del Doom que tal vez no llega al punto de este Death Doom no pero tampoco va a ser únicamente Blast Beat o pura velocidad de forma constante y de hecho creo que incluso dentro de sus diferentes momentos vas a encontrar que hay una amplitud incluso dentro del uso del recurso no, o sea hay momentos incluso una pista como esta Birmingham Within que prácticamente bueno también cierta culpa parte de las cuerdas pero que te recuerda mucho a un sonido estilo Mechuga es una pista que si suena pesada pero que tampoco en su construcción es la velocidad hecha y hecha hecha álbum no, o sea bueno pista no, realmente no suena muy al estilo Mechuga no porque lo esté imitando o porque esté intentando hacerlo sino porque me parece que dentro del tiempo que va manejando güey enseguida te recuerda a que tiene ese toque medio Mechuga ¿no? vocalmente ok vas a tener un canto extremo si con algunos momentos en los cuales hay un apoyo de voz limpia incluso al lado vas a tener vas a encontrar en algunos momentos el aporte de un sintetizador nutriendo más el recurso bueno el recurso de la pared aunque honestamente como lo repito creo que el recurso aquí más presente va a ser el aporte de las cuerdas y honestamente en ningún momento creo que se opaca y eso le viene bien porque realmente encuentras mucha intrincación que vale mucho la pena ponerle atención a la construcción yo creo que de toda la instrumentación pero desde la parte de las guitarras que engancha ¿no? ahora realmente en cuestión instrumental todo está bien explotado todo está bien presentado como lo digo pero creo que juntayo su construcción realmente es llevar a o sea aquí vas a encontrar que el proyecto está llevando sus influencias yo pienso que una banda como desde un Gorguts hasta por ejemplo siento que tal vez un Dodeinsgard incluso podría ser tal vez algún Toke Bluetooth North o sea realmente encuentras que aquí el proyecto está llevando sus influencias y las encuentras pero que yo creo que está también presentándonos como la buscando la forma de aterrizarlo dentro de su sonido o sea que no intenta replicarte como lo digo un Bluetooth North o un Dex Pelomiga porque sencillamente estaría haciéndote las mismas notas que muchas bandas están haciendo o sea el manejo de las notas disonantes me refiero y aquí no lo encuentras aquí encuentras que también hay en su construcción ese carácter y que lo sabe también estar llevando que tal vez de forma un forma un poco más quisquillosa podríamos decir que tal vez no del todo todavía podrías decir que es al 100% un trabajo ya netamente suyo todavía encuentras las influencias pero no está aterrizando en únicamente replicarlas junto a ello obviamente tienes este trabajo de intrincación como lo dije también hay aura y creo que aura atmósfera y que aparte de ello hasta por eso se siente el trabajo tan no sé si decir personal o que pueda ser tan introspectivo no yo creo que más bien que el trabajo lo sientas tan propio o cuando menos que te puedas identificar un poco más o te puedas atraer también hacia él entonces creo que eso desde ahí dices cabrón que buena forma explotar un sonido y una idea al igual una obra inmersiva es la palabra que buscaba que esa obra inmersiva te atrapa y no te suelta y de verdad realmente te atrapa al oyente y te mantiene atento a seguir escuchando realmente creo que ok si tuviera que decirte pistas rápidamente te diría Birmingham It Didn't Start With You Aquisense parte 2 pero honestamente yo te invito a que escuches todo el trabajo porque desde esta Aquisense que es la canción introductoria te empieza a llevar la atención y conforme va desarrollándose el álbum te va atrapando por lo mismo para mí este Aquisense The Nervous fácilmente es un 4 sobre 5 puntos fácil o mínimo creo que vale mucho la pena como lo digo fácil estuve yo barajeando que este fuera mi recomendación anual pero con tal de que puedas escucharlo realmente después de este video que acabe lo busques lo puedes escuchar está en Bandcamp está en Youtube Studio Youtube Studio Youtube Premium no en Youtube Music wey búscalo escúchalo porque creo que es algo que vale la pena incluso dentro del Metal Disonante y bueno si tú ya lo escuchaste hazme saber en sección de comentarios pues que te parece que opinas de este wey te va a parecer también una locura como a mí o tal vez dices bueno tal vez no es para tanto no lo sé pero si me llama la atención que me puedas dar tu opinión y bueno en ese caso esto es de mi parte soy Droid y suscríbanse al canal hasta luego